El diario 35. Buen día María, muchas gracias por la comunicación. Bien, Laura, un número bastante alto para una canasta básica. Sí, lamentablemente venimos repitiendo todos los meses incrementos que superan el 4% de incremento. O sea, en los primeros 6 meses del año ha ocurrido esto. Por lo tanto, hoy podemos decir que en lo que va del año ya aumentó el 26% el valor de la canasta básica alimentaria. Y esto se ve reflejado en el vivir diario de cada una de nosotras, de las familias. Cuando vamos a comprar alimentos, vemos cómo se ven disminuidas la cantidad o la calidad de lo que podemos comprar en virtud de estos aumentos tan grandes que hay. Bueno, como bien decía Marita, en el mes de mayo una familia tipo de dos personas adultas y dos menores necesitó un poco más de 31.000 pesos para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias, o sea, las cuatro comidas. Solamente para eso, si hablamos de canasta básica total, ya superó los 67.000 pesos para la misma familia, el mismo grupo familiar. Claro. Laura, y hay que tener en cuenta que este estudio que ustedes hacen es en primeras y segundas marcas. O sea, ¿qué está quedando como opción para las familias para poder comprar? Bueno, nosotros veníamos haciendo, decían, relevamiento solamente con primeras marcas. Pero nos ha pasado este año que hemos tenido que relevar segundas marcas en virtud de que no encontramos primeras marcas en muchos de los lugares donde vamos a hacer los relevamientos. Entonces, por eso la aclaración de que la canasta básica que estamos midiendo tiene primeras y segundas marcas. Si fuese posible continuar solamente relevando primeras marcas, bueno, sería mucho más elevado este costo. Claro. Laura, ¿y esto es en supermercado nada más o también se tiene en cuenta los comercios de barrio? Continuamos elevando grandes hipermercados, supermercados provinciales y almacenes de barrio. Y en virtud de eso hacemos el porcentaje que es el que largamos todos los meses. Y también hacemos una comparación entre los distintos lugares. Y bueno, sigue siendo una constante que en almacenes de barrio, comparados con los supermercados, por ejemplo, lo que es la verdura, carnes, pan, termina siendo mucho más barato en el almacén de cercanía. Los alimentos secos, en general, conviene comprarlo en los madridistas, los supermercados más de índole provincial. Claro. Laura, ¿y estos convenios que viene firmando el gobierno de la provincia y el gobierno nacional para tratar de bajar o contener la suba de precios? Entonces, ¿tampoco está haciendo efecto? Es que existe una cuestión especulativa que se va presentando cada vez más, ¿no? O sea, por ejemplo, con hechos prácticos, si los voy a tratar a conocer, el café y las legumbres son uno de los alimentos que más han aumentado en estos últimos dos meses en virtud de que se consumen más esos productos ahora en época de invierno. Entonces, eso es pura especulación. Y bueno, no hay una medida económica nacional que tienda frenar eso. Ya hemos dicho muchas veces que los acuerdos de precios no terminan resolviendo nada. Sí el acuerdo de precios de la provincia tiene un plus que mejora esta situación, ya que podemos encontrar alimentos más baratos dentro de los precios cuidados o acordados en almacenes de cercanía. Entonces, desde ese lugar, bueno, es un poquito mejor el programa provincial que el nacional. Bien. Y esto que usted comenta también nos lleva a hablar de lo que viene hablando desde hace mucho tiempo y ustedes lo vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo, que no solamente va en detrimento del bolsillo, sino también de la calidad alimentaria de los argentinos y de los sanjuaninos. Sí. Hablaba recién de, con relación a la calidad, pero hay que detenerse también con relación a la cantidad de alimentos. Algunas familias compran, por ejemplo, la misma cantidad en plata de carne que compraban antes. Y bueno, y eso hace que puedan comprar cada vez menos cantidades. Y bueno, y eso se refleja en las comidas que se hacen de manera cotidiana, cómo están más cargadas de carbohidratos y menos de vitaminas, proteínas, lo que proporciona fundamentalmente la carne y las verduras. Ni hablar de las frutas, que ha pasado a ser un lujo consumir una fruta, ¿no? Y los lácteos y un poco para que. Claro. Laura, y ustedes en los merenderos... Entonces, eso hace que nuestra nutrición vaya a peorar, ¿no? Sí. Claro. Digo, ustedes en los merenderos, yo sé que Asociación Amas de Casa tiene varios merenderos y ya comedores, podemos decir, porque se han ido transformando de acuerdo a la necesidad que se va requiriendo en cada uno de los lugares. ¿Han aumentado incremento en la cantidad de gente que pide que va a tratar de tener un plato de comida? Sí. Sí, en nuestros comedores actualmente acuden no solamente los hijos de las personas que no tienen trabajo, sino también aquellos que sus papás están trabajando, ya sea en la parte pública o privada, y no les alcanza para cubrir las cuatro comidas diarias. Por ejemplo, los merenderos van muchos chicos a llevar leche porque está tan caro la leche y sus derivados que, bueno, tienen que acudir a los merenderos. Y en los comedores nos pasa peor todavía, ¿no? Porque la cantidad de niños y personas adultas también que se acercan a buscar una porción de comida y que aumente en virtud de esto, ¿no? No alcanza con los ingresos porque los ingresos no han aumentado o han aumentado muy poco en comparación de los que sí han aumentado los precios de los alimentos. Entonces, cada vez se hace más complicado y, bueno, las compañeras de los comedores tienen que ir buscando de qué manera van pudiendo realizar distintas comidas que sean nutritivas, que sean muy elaboradas, que las compañeras trabajan mucho con relación a eso, pero que proporcione un nivel nutricional adecuado para los chicos, ¿no? Bien. Bien, Laura, ustedes trabajan fuertemente en lo que es la protección justamente del alimento y también de la economía de las familias. Se vienen días fríos para la provincia de San Juan, se logró una ley que no sabemos cuándo se puede llegar a aplicar porque todavía no tiene una fecha exacta de cuándo se puede llegar a aplicar. ¿Cómo van a trabajar ustedes en pos de ayudar a estas familias, no? Sabemos que antes han realizado marchas para acelerar los procesos legales, ¿no?, de poder acceder a estas cosas. Bueno, se están solicitando las firmas de sanjuaninos y de personas que están relacionadas con esto que mencionaba, de acceder a la posibilidad de ser considerada parte de la zona fría y hay media sanción en diputados, que eso es buenísimo. Y yo creo también, además de esto, que está la decisión política, que así sea, Mónica. O sea, que cuando hay decisión política, los tiempos se aceleran. Entonces, creemos que antes de que termine el mes vamos a tener noticias de esto y que, de acuerdo a lo que nos han dicho, tendría aplicación efectiva y prácticamente de forma inmediata. Ojalá que si sea, nosotros seguimos un diálogo constante con... Bien, ahí estábamos entonces escuchando a Laura Vera que, bueno, nos comentaba un poco la realidad en cuanto a números en la provincia. Ellos trabajan fuertemente en diferentes sectores de la provincia de San Juan. Hay que decir que están en...